Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así, ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús, resucitado que vive entre nosotros, que su presencia salvadora nos anime en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes Queridos hermanos, en la alegría de amanecer en este domingo con nuevo Beato, Jacinto Vera abramos nuestro corazón al arrepentimiento para acercarnos a la mesa de la palabra y de la Eucaristía Eucaristía Tu que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tu que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tu que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria al Padre creador que con gran amor nos ha hecho dueños de la creación Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Jesucristo Rey nuestro Redentor que para salvarnos en la cruz murió Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria al Espíritu que con su calor nos hace testigos del amor de Dios Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenitas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y nosotros les encargaremos esta tarea. De esta manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La Asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Porque la palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre los fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, Yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa, El que deposita su confianza en ella, no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabras de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dijo a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volverei otra vez para llevarlos comigo, a fin de que donde yo esté, esté también ustedes. Ya conoce el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes no conocen, conocerán. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y esto nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce. Él que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créalo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo, de este quinto domingo de Pascua, es un Evangelio casi filosófico, pero muy interesante, muy sencillo de entender. Jesús nos dice, bueno, yo soy el camino, o sea, Él mismo es el camino, pero Él también nos ayuda a dar nuestros pasos, porque Él camina con nosotros. Pero Él es el comienzo del camino, el fin del camino, o sea, nuestra meta. Entonces, si hacemos una pregunta, ¿cómo entender esta palabra que Jesús nos ha dicho hoy? Una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida, de nuestra existencia? Es Jesús. Él es el comienzo de todo, el medio y el fin. Entonces, yo no camino solo en un camino, en una ruta que es Él, sino que camino, porque mi objetivo es llegar a Él, al Padre, y Él, a su vez, nos lleva en este camino. Es un misterio que no lo podemos comprender ahora, sino cuando llegaremos al Padre, pero en el día a día, así vamos viviendo esta experiencia de cercanía con el Señor. Y hay pasos muy sencillos, los voy a repetir, que ya he repetido acá muchas veces, que es, el primer paso del camino es la oración, indudablemente. Entonces, ¿cómo saber que estoy caminando en este camino, que es de verdad de vida? Es rezando. La oración nos da el discernimiento, nos da la tranquilidad y la seguridad de caminar. Luego, respondiendo a las dos preguntas de los discípulos, la Eucaristía. La Eucaristía es que marca el paso del camino, porque es el alimento que nos alimenta, y es el propio Jesús que viene a nosotros a caminar con nosotros. Y luego tenemos la reconciliación, el sacramento de la confesión, que es para decir, el agua que refresca, o nos da el descanso del cansacio del camino. Miren, qué cosa linda, ¿no? Hoy tenemos la alegría, todo el Uruguay, de celebrar, ya podemos celebrar, Beato Jacinto Vera. Y miren, toda la vida del Beato seguramente se resume a esto, que en toda su vida, en su ministerio, departó, aquí en Uruguay, él ha tenido esta meta, Jesús, llevar muchos a Cristo, y también él mismo caminar hacia el Señor. La santidad se da en esto, en el camino, siguiendo los pasos de Jesús, imitando. Les invito hoy a todos nosotros, a toda la familia, en ese día tan especial, que podemos decir, Jacinto Vera, que Uruguay tiene un intercesor, o en el cielo, que nos reunamos un ratito entre familia, y recemos, prendemos una velita, para que Jacinto nos ayude, a seguir este camino de verdad y vida que es Jesús. Pidamos su intercesión en este día, y no nos olvidemos, Jesús camina con nosotros, Jesús es el camino, pero él es la meta del inicio y del final del camino de nuestra vida, que así sea. Profecemos nuestra fe. Creí en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creí en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeceó bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí advenía a juzgar a vivos y muertos. Creí en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ponemos en el altar del Señor nuestras intenciones, nuestra vida, pidiendo la intercesión del Beato Jacinto Vera, cantemos y presentando nuestras ofrendas. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan, y consagraremos, y que ofreceremos, y que nos recomendar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy Oremos hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de todas sus santas Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concede participar de tu vida divina Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el cielo Demos gracias al Señor nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación Glorificaste siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz Él llevó a su plenitud Los sacrificios de la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre para salvarnos Se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima Por eso con esta difusión del gozo pascual El mundo entero está llamada a la alegría Con los ángeles y los arcángeles que cantan un imino a tu gloria sin cesar Santo es el Señor Hosana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo, santo, santo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregues en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Asobispo Daniel Con Luis Eduardo, Abispo Auxiliar Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que si dormir en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admitelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles con el Beato Jacinto Vera Y cuanto vivir en tu amistad A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Elevemos nuestra plegaria al corazón de Dios diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Libranos de todos los males Señor Y concedan la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra conced la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Démonos fraternalmente la paz Señor Jesucristo que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Pero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Pero de Dios que quita el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Son dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo Jesús mío Que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor Que jamás me separe de ti Amén Amado que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad y la vida 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 en abundancia En abundancia Oremos Padre, ayuda con tu bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concede la partase del pecado Y comenzá una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Por la intercesión del Beato Jacinto Vera Descienda sobre ustedes Sobre vuestras familias La bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Como tarea de casa De esta semana En familia Recemos Pidiendo la intercesión del Beato Por Uruguay Por la Iglesia Por las vocaciones Y con esta alegría Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Si rascarás los cielos Y descendieras Los cielos Y descendieras Amén 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 Amén